¿Qué balanza se hace de esta primera edición? Ante todo, agradecer a los miembros del Centro Vasco que hicieron posible todo esto que supera lo que yo me imaginé. Mirá lo que te digo, supera la cantidad de ese auto impresionante. Hay más de 60 autos ahí afuera, ¿me entendés? Nunca he visto en la acera, nunca he visto en los pueblos de la orilla. ¿Me ves? Justo todos tenían ganas, pongamos que el viento nos ayudó, que Dios nos dé una mano. Pero, mirá, yo quiero que me hagan un patallazo a todos estos chicos, padres de chicos que bailan, la profesora de baile, Verónica allá, los chiquitos ayudando, mirá los chiquitos. Estos son los que hacen posible el Centro Vasco, ¿me entendés? Mirá los chicos allá corriendo, están cocinando desde el sábado, desde el sábado a las 5 de la mañana, están cocinando, haciendo empanadas, nosotros servimos todas las mesas, ¿me entendés? Están en todo, se escapan, eso es lo que buscamos, un sentido de pertenencia. Que esta institución intermedia, que es el Centro Vasco, aparte de perseguir fines culturales, que siembren cada chico esa voluntad de colaborar, de estar presente, de ayudar, de estar siempre solidario al prójimo, ¿me entendés? La vida es serriz, lo decía Teresa de Calcuta, y si todas esas personas que han trascendido en el mundo terminan diciendo Gandhi, Teresa de Calcuta, terminan diciendo eso, o sea, y lo dice también el Papa, y lo han dicho muchos personajes, es importante, trabajemos tras eso. La vida es un flash, ¿ven? Hay que vivirlo, disfrutarlo y dejar grabada cosa y enseñar a los demás. La carrera, exitosa, todos contentos, muchos participantes locales que sacaron premios, está mi hermano, está el chico de Dittata, con Erwin Rondonea, está Carlito Frede, ¿me entendés? Todos que me llamaban con miedo y podremos, ¿cómo nos vamos a poder? ¿Me entendés? ¿Para qué están los bajos? ¿Cómo nos vamos a poder? En la semana previa hablábamos y, bueno, decías, si llegamos a los 30 autos es un buen número, bueno, 41. 41 corriendo, más otros 10 que estaban acá esperando, ¿me entendés? Otros 10 esperando acá y después se agregaron algunos más. O sea, todo salió de día, ¿me entendés? Estamos cansados, estoy satisfecho en lo personal, veo a los chicos contentos, toda la gente se fue contenta y, bueno, ese, o sea, es mi tranquilidad, eso es lo que, que todo lo que hicimos sirvió.